Bueno, la primera noticia tiene que ver con premios inútiles que premia la Universidad de Harvard denominados los, no sé, LG Nobel, dice, LG Nobel, no sé si será LG, algo que ver con los electrodomésticos, no sabemos pero un iraní, muchachos, ¿cómo se llevan para el tema de los cambios de pañales, algo, sobrinos, algo? Sí, bien, sí, bien, bien. ¿Has cambiado pañales? Cambiado, adulto también. Ah, sí, muy bien, muy bien. ¿Y usted, Elias? No, yo no. Bueno, los hombres somos muy reacios al tema del cambio del pañal y tener una máquina, un robot, que cambie los pañales sería hermoso. Entonces, Elias Tirani ha sido premiado y galardonado con estos premios. LG Harvard inventó un, ahí está, un, ¿cómo se llama? Un robot que cambia los pañales, le pone óleo calcario y demás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pasan cosas, pasan cosas extrañas. Bueno, otros inventos que fueron galardonados fueron un holandés y un francés, sacaron la conclusión que el dinero transmite bacteria, un infierno la deducción. Y otro, otro premio fue para unos, este, ¿cómo se llama? Italianos que inventaron una máquina de expender pizza en la calle. Ponen una monedita y sale la pizza de la calle. Ay, eso me encanta, los dos me encantan, en serio, ese es el pañal, quiero. Ese es el pañal, hermoso. Mira, me preparo. Qué agilidad. Bueno, yo soy un gran inventor también, inventé la chocolatada fría. ¿Cómo? Pues la puse en el refrigerador y salió fría. Segundo tema. La guampa para ambidiestros. Segundo tema. ¿Cómo es la guampa para ambidiestros? Te doy la izquierda o agarra la izquierda, te doy la derecha, agarra la derecha y guampa para ambidiestros. Ay, Dios. Grandes inventos, grandes inventos. ¿Por el mono? ¿Ustedes no han pensado nunca en inventar algo? ¿Verdad? Yo que iba a inventar algo que puedo inventar. No hay algún Thomas Edison, nunca jambelot. Capaz que ya inventamos algo y no nos dimos cuenta, Eva. Pero no, escucha, ¿no? Ustedes no piensan alguna vez. No, y eso les estoy diciendo. Capaz que ya inventamos algo y no nos acordamos. ¿Vos sabés que en una época, cuando yo veía los baños públicos tan desastrosos, digo yo, ¿cómo no se vende una tabla del baño descartable? Y después existió después del paso. Pero esto de verdad le estoy diciendo. Sí, pero te rec publiquemos. Pero, ¿no ven ustedes algunas veces en su vida alguna problemática? Digo, ¿cómo se puede solucionar esto? Claro, sí. Bueno, yo inventé la chocolatada fría y el guampa para envidiestros. Ok. Ah, también el helicóptero con asiento inyectable. Inventé también. El problema es que cuando salís te morí igual. Después, el blanco para dardos inflable. Blanco para dardos inflable no sirve para mucho, pero bueno. No sirve para una acertada. Sí, y una máquina que pone los puntos sobre las ies. Exactamente, está bueno. A veces no olvidamos de los puntos. No, hay que poner los puntos. Hay que poner los puntos. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con el ser humano y el estrés. Siempre ha tenido o intentado buscar métodos para rebajarlo. Están el yoga, están distintas terapias de respiración. Me gusta porque me está atendiendo Eva hoy. Me gusta hoy. Siempre se presta atención. Sí, no, porque el segundo tema es después, bueno. El tema es abrazar vacas, chicas. Abrazar vacas, abrazar vacas es terapéutico. Ahí está, son lindas las vaquitas, es hermoso, ¿eh? Es un recuerdo muy grande del campo. Me trae seguramente a usted también, Daisy, ¿no? Sí, qué recuerdo me trae, mira. ¿Usted tenía mascotas de animales de granja, de mascotas? Sí, claro. Bueno, yo siempre cuento que tenía el cachum, que era el chancho que sacaba a pasear. Sí, sí, ¿te acordás? El cachum. Y después tenía un ternerito que le enseñaba a hacer tope con la cabeza, ¿me entiendes? ¿En serio? Los terneros juegan así a chocarse, lo mismo que las cabras y todo eso. El problema es que el animal crece en una desproporción muy grande al del ser humano, ¿me entiendes? Yo seguía siendo un niño y el ternero ya era una terrible vaca, ¿me entiendes? Entonces me quería jugar a topar. ¿En serio? Y yo me subía arriba de los farros de la alfalfa, claro, pero yo era chiquito y la cosa era terrible, una terrible vaca. Yo no tengo anécdotas así, pero bueno. ¿Ustedes, anécdotas de animales de granja? No, pocas no. Sí, ustedes son yacaré más que animales de granja. Sí, sí, claro. Yo solo soy el yacaré hermoso. Bueno, chicas, abrazar vacas relaja, fíjense. Este parece que tiene los cuernos puestos, bien puestos. Es terapéutico. Abracemos más vacas. A mí me relaja comerlas. Bueno, ¿cómo se llama la modelo vegana qué cosa? Migliore. Migliore, te va a venir Migliore y te va a dar para que tengas. Bueno, chicas.